El día de la suerte Que ya llegó mi par de toda mi gente ¿Qué me perdí en el día de la suerte? ¿Qué es lo que te pasa? Tú estás igual y seca al procurador ¡Ay! ¡Agárrenla! ¡Que le vamos a hacer un alistado sin necesidad de plancha! ¡Agárrenla! ¡Cójala! 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 ¿Dónde está mi nade? ¡O te zampo un denuncio y además de eso te vas para cárcel! ¡Bájate! ¡Bájate aquí! ¡Ay Dios mío! Aquí llega a venir la policía A revolcarnos todo como si nosotros fuéramos unos ladrones Mire, le juro por esta y por esa luz que me está alumbrando Que me largo de aquí, ¿oyó? ¡Me largo! Marta Martica ¿Qué? Mire, usted sabe que yo siempre he dicho Que al que llega se le recibe y al que se va se le despide ¡Ay Dios! ¡Sonríete niño! ¡Pégate que parece cachaco eso! ¡Ay eso! ¡Qué rico mi amor! ¡Ay eso! ¡Ay eso! No le diga eso, que es que ella está muy nerviosa y se angustia mucho y se pone muy agresiva Además prométame que no nos va a traer a la policía nuevamente aquí por favor ¡Jurri! Yo mejor les hago algo de comer porque como aquí no da nada Por el amor de Dios Rinaldo, no nos gustan los problemas, por favor prométame eso Está muy ojeroso Rinaldo No pues, es que estaba haciendo mucho sol en la playa en la que estaba Abuelito vea, por el amor de Dios, por el amor de Dios no se me vaya a morir aquí en el taxi, venga Donde usted se me muera aquí, a mí mejor dicho me lo cobran, me meten a la cárcel Y eso no puede suceder ahorita porque yo tengo unas niñas que mantener, sí Reaccione abuelito, reaccione, a ver No hemos terminado, te sientas Te sientas Está bien, no tengo hambre No quiero hambre Entonces, espérate a que yo termine porque yo sí tengo hambre Mi amor y... y se adoptamos No podemos recibir más perros callejeros Yo a usted no le tengo miedo Rinaldo Mire, usted aquí en esta casa se le recibe con los brazos abiertos y con todo el amor del mundo Rinaldo Pero usted me hace el favor y me respeta a mi esposa, a mi hija y a mi marecita y a... y a... y a... y a... y a... y a... a todos Rinaldo A todos me hace el favor y me los respeta o se va y consigue dormida en otra parte Rinaldo Hay que tener en cuenta que las estadísticas del dame dicen, una niña sola, dos tipos le pueden estar acechando para hacerle algo Uy, sí, qué inseguridad, hola ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Háganme la vuelta y verá que no solo les enseñó las estadísticas del dame, sino también las del... Uy, 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 jaspita, cuéntanos las estadísticas por los golpes en la cabeza Escuches Los cachos no hay espacio Espacio Es que estamos armando un grupito bien chimba para caerle de una a las bóvedas de la Lotería San Clemente Las que quedan en el centro, ¿se acuerda? Ya viéndolo usted aquí, ya que salió a modelar, nos cae pero de perlita A mí esa perra de mi ex esposa no me la mencione, mi hermano El único que me dejó fue una hija que no me mira ni para descubrirme Esa zorra maicera se siga metiendo con usted, voy hasta la casa y le armo su escándalo, ¿yo? Es que es por ella que usted no quiere tener nada conmigo, ¿cierto? ¿Cierto? Ay, Virgen Santísima, usted ahora con la misma cataleta, ya le dije que no, que no, que no, que no Uy, me crispetíe, interrumpo momentos de efervescencia y calor ¡Hijo! Fire, usted no sirve para nada ¿Quién es? ¡Mi carro! ¡Mi carro! ¡Ay, mi carrito! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué le hicieron él con mi carro? 200 millones no alcanza para nada Ah, no, y es que el señor los tiene debajo del colchón de su cama para que nos los preste y así no hacemos ninguna vuelta No, pues yo no los tengo debajo del colchón, pero es que yo estoy hablando de plata Mire, si nos ponemos a hacer las cuentas, ¿ya cuánto nos toca cada uno? ¿Y a 50 millones? Si tienen todo tan bien planeado, ¿para qué me necesitan? Pues aquí Gansúa presente dice que usted es uno de los mejores raponeros que él conoce Uy, Gansúa, pero me bajó de categoría, hermano Raponero, loco, ¿cómo que raponero? Llámenme ladrón de carterita, ladrón de la cadenita, pero raponero Gansúa Gansúa, te veo, te veo, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, mire, Gansúa sabe de puertas y de armas, de cueca sabe de motos y de rutas de escape Ajá De todos modos, Gansúa nos va a hacer el día de la suerte Lunes a viernes, 11 pm, hora del este Amamos las historias RCN Novenas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!